bueno que tal amigos como están muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy vamos a iniciar lo que es el previo del maratón de boston del año 2023 vamos a ver si estamos en completa sintonía el día de hoy sobre todo que estemos ya transmitiendo en vivo para que la gente esté conectando déjeme revisar rápidamente las conexiones aquí en maratón tv y bueno ya estamos parece que ya estamos por ahí permítame nomás voy a hacer un ajuste rápidamente aquí en mi teléfono para no tener problemas al respecto creo que ya estamos por ahí bueno que la gente se empiece a conectar ya tenemos 68 conectados el día de hoy y bueno creo que estamos en perfecta sintonía antes de iniciar rápidamente vamos a darle la bienvenida al ingeniero rubén romero analista y sobre todo un conocedor del maratón quien nos recuerda al ingeniero rubén romero como director de muchos maratones aquí en méxico mucha experiencia maratón lala director creo que maratón de la ciudad de méxico también maratón de power es monterrey y ahora apoyando en saltillo así que mucha experiencia vamos a poner aquí a rubén rubén buenas tardes cómo estás bien buenas tardes pues con mucho gusto y con mucho entusiasmo de comentar contigo y con quienes nos escuchen lo que esperamos para el maratón de boston bueno muy interesante así es bueno nos traemos aquí un guión antes que nada rubén me pasó me faltó algún maratón el que fuiste director de algún maratón que no lo mencioné mira durante dos años fui director técnico de un medio maratón en en los cabos pero hace mucho de eso en realidad sí fui director técnico del maratón de lala durante tres o cuatro años del maratón ciudad de méxico este del maratón de monterrey pues ya tengo muchos años y ahora también en el maratón saltillo como no muy bien bueno vamos a iniciar rápidamente y bueno la gente pregunta ya está preguntando por ahí rubén la gente está preguntando cuándo es el maratón de boston el maratón de boston se corre el próximo lunes en la mañana aquí traigo una lámina amigos traigo una lámina para que la vean es la lámina que está mostrando los canales que van a transmitir por ahí vamos a ver rápidamente aquí la vamos a poner amigos permítanme nomás rápidamente quitamos aquí este rápidamente el recuadro del ingeniero rubén para que vean ahí la ahí está amigos el maratón de boston viene para lunes 17 de abril a las 10 de la mañana de argentina 9 de la mañana de chile 8 de la mañana de colombia perú y 7 de la mañana de méxico así que 7 de la mañana de méxico va a ser el maratón de boston en esta ocasión amigos para que estén al pendiente el próximo lunes el próximo lunes se corre el maratón de boston y bueno antes de eso rubén me gustaría que comentáramos rubén la gente pregunta sobre lo de jose luis santana que corre en unas horas en unas horas más va a correr recuerden que ahorita en europa nos llevan 8 horas así que ahorita son las 12 de la noche en las 5 es la 1 de la mañana es la 1 de la mañana allá en rotterdam holanda y la carrera va a salir a lo que viene siendo de nosotros a la 1 y media de la mañana aunque hay un aviso por ahí hay un aviso por ahí lo déjenme poner los amigos rápidamente hay un aviso por ahí en star que es la que va a transmitir el el maratón aquí está el de star para que lo vean dice que el maratón de rotterdam va a ser a la 1 50 1 50 la mañana así que bueno alrededor de las 2 de la mañana va a iniciar el maratón de rotterdam para que la gente que se quiera desvelar bueno hay que ver ahí la actuación de jose luis santana marina antes de entrar antes de entrar a lo de que es el maratón de boston me gustaría escuchar al ingeniero rubén romero hay mucha expectativa la gente quiere que jose luis santana rompa el récord mexicano bueno la marca mexicana de maratón que ostenta de inicio cerón de 2 0 8 30 bueno recuerden que para clasificar olímpicos de manera directa requiere correr 2 0 8 10 lo cual no es algo fácil y bueno rubén antes de que me comentes déjame decirte algo me mandó bueno me mandó el hermano de santana tano santana que su entrenador me mandó un vídeo donde están en la junta técnica de hace algunas horas allá en rotterdam y el que el director técnico del evento que estaba dando la charla a toda la charla técnica a todos los entrenadores y a todos los corredores dijo que iba a haber tres pacers primer primer pacers van a 2 0 3 el primer pacers va a dos horas con tres minutos 2 0 3 van a pasar en una 1 30 el medio maratón una 1 30 el segundo grupo va a ir a ritmo de correr tres minutos por kilómetro dicen que ahí que para pasar para terminar en 2 0 6 30 2 0 6 45 y el tercer grupo va a ir a 3 0 4 por kilómetro para correr 2 0 9 18 así que ninguno de esos tres se adapta a lo que está buscando santana que él él quiere ir a ritmo de 2 0 7 30 eso es lo que he platicado ahí con el entrenador y bueno va a tener que irse en una parte intermedia rubén qué opinas al respecto rubén qué bueno este mucho va a depender de su de su fortaleza mental juan este que yo sé que la tiene este si es cierto sin duda los paces son bien importantes en nuestras carreras porque te quita una parte del esfuerzo mental que no puedes dedicar a la parte final del maratón tú me comentabas antes de entrar al aire que santana tiene un récord personal de 28 30 en 10 kilómetros 28 28 así es 8 28 de acuerdo con eso juan eso me da una idea de dónde está su nivel de umbral de lactato y con base en eso y si cumplió con las sesiones de entrenamiento larga yo creo que él puede estar corriendo bien abajo de 2 horas 9 o sea tiene esa capacidad no sé no me atrevería a especular pero por ahí fíjate rubén que hizo unos estudios fisiológicos ayer en una en una corporación en león guanajuato que se llama joy med me pasó los resultados de tano santana su entrenador y los resultados son la base de bueno ahí traía como una especie de banda que estaba tomando los datos fisiológicos y corrió una hora 30 52 en 30 kilómetros a un ritmo abajito de 3 0 1 por kilómetro lo que indica que bueno en teoría tendría que terminar en 2 0 7 10 2 0 7 12 pero todos sabemos que de la teoría la práctica sobre todo los últimos 12 kilómetros es complicado pero bueno aquí lo que llama la atención es que el fisiólogo dijo que su eficiencia es muy buena y que mientras no traía el nivel de lactato arriba de 5 milimoles a la hora de los 30 kilómetros indica que todavía trae combustible suficiente para poder correr lo que es 2 0 7 15 2 0 7 10 así que hay mucha esperanza y yo siempre a mí no hay gente me dice cuánto crees que va a ser a mí no me gusta nunca predecir hay que esperar el maratón es impredecible y no tiene palabra que opina rubén bueno yo digo esto juan estoy de acuerdo contigo pero yo no sé cómo se siente este día no sé exactamente las condiciones del clima pronosticar es muy difícil creo que no debe ser lo a lo que sí puede ocurrir juan esas estadísticas que tú y yo conocemos que te dice por ejemplo te dice un corredor de 30 minutos en 10 kilómetros es alguien que debe poder hacer 2 horas 20 en el maratón entonces date una idea con 2 horas con 30 minutos en 10 te da 2 horas 20 al maratón bueno se nos fue poquito ahí la este de acuerdo con la estadística no de santana sino con estadística de muchísima gente pues él debiera estar en condiciones de correr abajo de 2 0 9 cuánto no lo sé juan porque acuérdate que entran aquí factores mentales muy importantes como su determinación este acuérdate que hemos hablado aquello del efecto de audiencia que de repente hay corredores que se motivan con los con las porras de la gente que los está viendo y todo y las estadísticas se quedan atrás porque su entusiasmo su adrenalina su empuje entonces yo tengo la esperanza a mí me gustaría mucho poder estar cantando ya una marca abajo del 208 30 de dioniso cerón y te voy a decir siento que es esperable de juan es esperable porque ha habido muchos avances tecnológicos en los últimos años este muchacho es muy buen corredor de 10 mil metros ya lo ha demostrado y bueno a mí me daría mucho gusto sobre todo porque si él no no de esa marca no hay muchos que la puedan dar juan sí es cierto y sobre todo rubel hay que recordar que su último mejor maratón de josé luis santana su dos días 54 lo hizo en lima 2019 después de esa marca en lima 2019 hizo el intento en dubai que yo estuve presente ahí no salió por una lesión terminó en dos horas 16 y bueno después el maratón de los juegos olímpicos todos vimos en qué condiciones se corrió no pudo hacerlo bien pero ahora todo hace suponer que ha entrenado a conciencia entonces este no cabe duda los parámetros fisiológicos rubén de la gente estudiosa de esto dice que cumple con todo en el sentido de que pesa menos en este momento de 51 kilos menos de 51 kilos tiene una altura de menos de unos 70 que son las dimensiones adecuadas el clima va a estar muy bien el recorrido está completamente plano y bueno van a salir a 6 grados centígrados así que va a estar fresco va a estar frío se va a colocar adelante y bueno hay que esperar lo mejor a mí la gente me dice cuánto cree que va a ser no sé hay que esperar hay que esperar vamos a desvelarnos y estarlo viendo ahí no yo yo creo juan que él tiene con que y fíjate que te voy a decir una cosa este que se me hace importante para poder calificar directo para el maratón olímpico tienen que correr como tú dijiste abajo de 208 10 yo creo que él tiene con que ojalá que sí porque si él no lo logra este no veo muchos otros candidatos que puedan lograrlo entonces acuérdate que méxico no ha faltado al maratón olímpico desde 1968 y sería una pena que faltara en esta ocasión no así es no ojalá que yo también tengo esperanza de que santana pueda ser un buen resultado vamos a ver si lo logra el maratón es impredecible y sobre todo por ahí como decían grandes corredores de antaño como decía bill rogers el maratón no tiene palabra o sea puedes llegar perfectamente preparado pero hay imponderables que no consideras y es algo es algo complicado bueno para dejar esto de santana vamos a ver qué dice la gente vamos a darle entrada vamos a darle entrada algunos comentarios de la gente vengan comentarios amigos con respecto a lo de santana mañana recuerden amigos que a la 1 50 de la mañana de méxico inicia el maratón de rotterdam donde lo van a pasar en estar según lo que estoy viendo aquí es en estar plus así que tienes que tener suscripción para poder ver ese maratón así que está amigos aquí está este déjenme más aquí quito un poquitito aquí al ingeniero ruen para que ven ustedes ahí ahí está amigos el maratón de rotterdam unas 50 de la mañana del domingo en la madrugada en estar plus de espien y boston va a ser a las siete y media así que amigos para que lo vayan considerando y bueno la gente que vaya a querer desvelarse de una vez a tome las providencias para poder aguantar de manera excelente la transmisión así que vamos a darle entrada a algunos comentarios vengan por favor bueno dice pedro novella saludos déjenme rápidamente configurar esto creo que todavía están los comentarios de de otra de otra transmisión permítame nomás ahora sí ya están amigos ya están estamos con el muñeco dice roberto blancas un saludo hasta morelos roberto blancas un saludo gracias que más dice la gente vengan los comentarios porque en otros países sudamericanos si se puede pronosticar y aquí en méxico no se puede no si se puede pronosticar pero que ganamos vamos a esperar vamos a esperar ojalá se sienta bien santana arturo marroquín dice saludos desde chapas ojalá se sienta bien jose y pueda lograrlo no dudo que tiene confianza en su entrenamiento baltasar hernández dice santana puede profe y va a dar la marca ahí estaremos profe bendiciones dice luis carlos munar díaz gladis tejeda también corre mañana así es la peruana incluso me mandó una foto donde está con gladis tejeda y pues bueno ahí está la peruana también ya tiene la marca pero bueno ya va a tratar de mejorar su marca personal claudio claudio soto desde uruguay manda saludos bernard gutiérrez santana lo logrará dice bernard ya vamos por 358 conectados bueno ojalá y que la gente se conecte mucho ánimo santana dice correr con toda la confianza en tu preparación gilotepec méxico presente muy bien desde san quintín baja california rafael velasco está viendo el programa y le gusta con todo respeto santana no tiene las credenciales para quebrar a dinicio cerón dice florencio méndez bueno todas las opiniones son válidas son buenas adelante mi gente puede opinar no hay problema aquí no nos vamos a no nos vamos a pelear al respecto bueno aquí están metiendo unas imágenes que me tapa dice ojalá que sea un digno representante de méxico estamos con santana así puede vamos a ver si ya se quitó esa ok muñeco santana mañana va a volar dice joselito gutiérrez cronos isra dice santana calificará olímpicos pocas veces me equivoco bueno saludo allá cronos a israel isra excelente amigos bueno saludos profe de guadalajara éxito para el muñeco creo que estará en 207 40 sería excelente siento que debió estar ahí más de una semana para oxigenarse así lograr 208 bueno es algo interesante hemos visto que los corredores que entrenan en altitud generalmente tienen su mejor desempeño a los 10 días después de que bajaron de la altitud así que bueno hay que esperar soy fuerte santana y si lo logrará estamos con él buenas vibras jose de jesús lópez dice por ahí muy bien amigos que más fernando quintan y saludo a fer quintanilla el hijo de la leyenda próximamente estaremos ahí nuevamente en san luis para seguir viendo detalles de la carrera de maratón tv mándeme saludos dice no alcancé a ver quién me decía mándeme saludos no alcancé a ver bueno este dice si lo si lo logra vamos muñeco dice gustavo gonart está viendo claudio andrés desde chile manda saludos solo vine a ver a quipchoge tranquilos amigos tranquilos vamos a dedicarle después de esto dejamos y nos metemos a boston santana puede correr muy bien por el trabajo que ha hecho esperemos y haga personal best roberto sornio dice que es lo mejor en el atletismo y lo va a lograr bueno tal parece que hay mucha hay mucha confianza de que lo pueda hacer bien y bueno ya para despedirnos rubén solamente hay que esperar hay que estar conectados hay que desvelarnos va a valer la pena y bueno vamos a entrar últimas palabras rubén antes de entrar a lo que es el maratón un comentario aquí este porque he oído mucho este comentario que de pronto el tope para calificar bajo a 208 10 antes era no me acuerdo 2 10 45 y dio un bajón muy fuerte y la explicación es muy sencilla juan y es importante tomar en cuenta la llegada de los zapatos de fibra de carbono entonces los cronometrajes ganadores y más rápidos se me operaron más o menos en unos dos minutos en los correos elite en los últimos años y entonces hizo un estudio word athletic y por eso llegaron a la conclusión del 208 10 porque en realidad como que dice bueno fue un bajón muy fuerte no tan fuerte en realidad tiene que ver con el avance tecnológico no más como una información general que es importante tomar en cuenta sí sí incluso en eeuu todos los expertos le llaman los super zapatos y ese ese término como que mucha gente no le gusta pero está científicamente comprobado de que es una ayuda y claro que lo es bueno vamos a pasar vamos a pasar pues a lo del maratón de boston amigos antes que nada rubén vamos a hablar rápidamente rubén sobre el clima rubén el clima voy a poner aquí unas láminas que traigo rubén para que lo vaya viendo también la gente así se corrió el maratón de boston los últimos años 72 grados fahrenheit en 2017 44 en 2018 60 en 2019 que estuvo algo elevada 63 en 2021 62 en 2022 el día de mañana amigos el día de mañana se espera bueno perdón el lunes perdón el lunes que al momento de la salida sea 53 grados fahrenheit si a mediodía 58 y a las 4 61 no hay una posibilidad de lluvias entre 20 y 30 por ciento al momento que esté verificando el maratón entre 20 y 30 por ciento la última lámina que tengo es que se espera 66 grados fahrenheit al momento de la carrera con 20 por ciento posibilidades de lluvia así que rubén va a estar nublado va a estar nublado boston el próximo lunes va a estar nublado creo que va a estar algo fresco no creo que llueva durante durante el maratón y bueno rubén cuál es tu opinión del clima allá en boston mira mira juan yo he estado viendo todos los días el pronóstico para el lunes y yo podría decir que en cuestión de temperatura va a fluctuar ya traducidos centígrados entre 10 y 14 grados centígrados que a mí se me hace una temperatura muy buena de entre 10 y 14 grados centígrados lo que tengo duda juan porque también ha estado cambiando mucho es la probabilidad de lluvia y yo estoy escuchando desde 20 por ciento hasta 60 por ciento de probabilidades de que haya lluvia en caso de que hubiera lluvia este las cosas se complican sobre todo si quipcho que va a tratar de romper el récord de ese maratón y te voy a decir porque si hay lluvia y el pavimento está mojado la atracción del zapato con el pavimento se disminuye el tranco se acorta y la velocidad baja entonces yo creo que si si hay lluvia eh quipcho y compañía van a tener que ser un poco más cautelosos con su manera de correr revisé revisé yo rubén revisé hace unos minutos entré nuevamente a ver el clima de boston y me dice que no hay más de 20 por ciento de posibilidades de que llueva al momento de que corran los líderes los líderes estamos hablando que en las dos horas dos horas cinco dos horas diez de la el balazo de salida hay pocas posibilidades de que llueva pero bueno si es cierto lo que dices tú el pavimento resbaloso hay menos tracción pero sabes que rubén cuando se ha corrido muy bien en boston hay que recordar por ejemplo cuando este andrés espinoza corrió el 2 0 7 19 cuando se rompieron los récords de joffrey mutai que ahorita vamos a ver unas escenas de joffrey mutai en el 2011 cuando rompió las marcas de 2 0 3 0 1 corrió 2 0 3 0 1 y bueno en aquella ocasión traía un viento a favor en la espalda mañana no sé no se prevé que haya viento a favor entonces este yo digo que va a ser muy difícil que rompa el récord de mutai muy difícil porque ayer estaba viendo el vídeo ahorita vamos a ver rápidamente el de mutai ellos pasaron en una en una hora 1 y fracción estamos hablando del 2011 hace 20 hace 11 años hace 12 años hace 12 años pasar en una hora 0 1 era inimaginable ahora bueno con los tiempos que hace kipchoge no es tan descabellado pero creo que llueva o no llueva yo veo muy difícil que kipchoge rompa el récord pero kipchoge se sale de todos los parámetros establecidos así que con él simplemente rubén estaba leyendo y público que está no está viendo el día de hoy es el maratón número 20 de kipchoge el próximo lunes es el maratón número 20 contando incluso los intentos de sub 2 del break into es el maratón número 20 y rubén que sabemos después del décimo maratón o maratón número 11 que sabemos rubén yo creo que tengo muy claro y esta es una referencia este jale gabarcelasi rompió dos veces el récord mundial de maratón dos veces en su sexto maratón y en su octavo maratón la gran mayoría los siete récords mundiales que se han roto en berlín se han roto por corredores que no pasaban su décimo maratón déjame nomás decir este 209 20 109 que corrió que corrió que choque fue su maratón número 19 dijiste dos fueron de exhibición así si fue una decisión pero se empleó fondo entonces de lo que estamos hablando es que va por su maratón número 20 estamos hablando de que en su maratón número 19 corrió la mejor marca de su vida y como tú muy bien dijiste hace un rato él rompe con todos los parámetros este casi casi que como que te quedas pensando bueno pues cuánto cuánto va a seguir a ese nivel verdad que eso es muy importante no muestra signos de que su rendimiento vaya bajando el arriba 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 y esto hasta qué punto va a parar esto entonces estaba leyendo hoy en la mañana en un sitio de electrón eeuu es un sitio que se dedica a hablar sobre atletismo hicieron una encuesta y dijeron a quién le gustaría ver a perder a quipchoje y créeme que más de 60 por ciento que votó dijo yo quiero ver perder a quipchoje o sea la gente quiere un resultado ha sido tan dominante que la gente está apostando por los caballos negros como le dicen por ahí o los no favoritos fíjate este déjame regresarme un momentito este al récord este el récord vigente el 2 0 3 0 1 de quién fue dijiste yo fui mutai yo prometí yo prometí corrió con el viento a favor de más o menos 30 kilómetros por hora acuérdate que este es un maratón de punta a punta y por eso mismo no cuenta para el récord mundial entonces mutai corrió con el viento a favor y se estima que ese viento a favor la favoreció más o menos todo lo que le va a favorecer a quipchoje correr con los zapatos voladores juan o sea lo que tuvo mutai fue el viento a favor y lo que tiene equipo que son los zapatos voladores entonces no sé yo 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 creo que correr correr para romper el récord sería muy atrevido y déjame decirte porque he visto las declaraciones de quipchoje y él sí ha dicho que le gustaría romper la marca pero estoy seguro que lo que más le gustaría él es ganar o sea son dos cosas diferentes no es lo mismo romper el récord que ganar y yo creo que si de alguna manera las condiciones no están ideales él va a preferir correr para ganar que correr para porque correr para romper el récord es arriesgarse mucho sobre todo fíjate va a correr en boston en un trayecto que si entrenó para las subidas y todo lo demás pero él nunca lo ha corrido y tres de sus contendientes tres son ganadores anteriores del maratón de boston o sea son tres corredores que saben cómo correrlo entonces yo creo que quipchoje va a tener que ser cuidadoso por lo menos hasta hasta las rompecorazones juan no sé qué opinas mira ayer ayer en la conferencia de prensa lo entrevistaron a quipchoje le hicieron varias preguntas directas así sin directa le dijeron número uno dijeron por qué nunca te lesionas quipchoje y dijo no si me lesionó dijo las lesiones son parte del entrenamiento dice bueno y por qué no sabemos dijo bueno porque lo mantenemos muy discreto pero claro que si me lesionado le pregunto segundo ya viste el recorrido dijo si ya lo vi corriste en él dijo no lo viste completo si lo vi completo el recorrido qué te parece y lo corrió en mi mente dijo no entrenaste bajadas dijo se entrené porque kenia tiene subidas bajadas tiene subidas bajadas quiero estar preparado y bueno y luego le preguntaron este crees poder el romper el récord de joffrey mutai dijo veremos me gustaría pero veremos así que eso fue lo que comentó vamos a ver rápidamente este cómo está el perfil ahí rubén cómo está el perfil de boston ahí lo tengo mira ahí tenemos el perfil de boston está por millas 0 5 millas 10 millas 15 millas 20 y 25 muchos dicen que el maratón de boston es de 21 millas que porque las últimas 5 son de bajadas y estamos viendo aquí en la parte de la entre 20 y 25 tenemos ahí la última subida pero pero incluso platicando con andrés espinoza me decía juan yo para boston tenía que entrenar mucho bajadas sobre todas las corridas sobre todo cansado es muy diferente es muy diferente dice correr una bajada fresco a correr una bajada cansado cuando vas cansado tu zancada no es la misma la fuerza no la misma y si ya vas golpeado desde el kilómetro 25 dijo olvídate no vas a ganar así que lo que tú dices rubén hay tres corredores que es benson quipruto evans chevet y la elisa de cisa que ya han corrido el maratón saben lo que es y kipchoge dice que lo corrió en su mente así que hay que esperar vamos a ver rápidamente el nuevamente el perfil adelante rubén sí fíjate que yo yo me imagino este maratón como con unos 20 o 25 o 30 corredores que van a salir a correr escoltando literalmente kipchoge creo que lo van a estar observando he estado pasando por mi mente cómo fue el maratón olímpico este de zaporo y eso fue lo que pasó este había como 30 corredores alrededor de él corriendo a ver que iba a ser que yo me imagino que así va a ser este equipo que pues va a tener la alternativa de jugar como yo me acuerdo que él hizo dos jalones uno para el de que la otra 27 y otro por el del kilómetro 35 como que nos fue probando yo me imagino que aquí por la mía 21 donde esté el pico más alto a partir de ahí es donde va a lanzar su ataque final dependiendo de cómo esté corriendo con cuántos esté corriendo y déjame decirte una cosa con corredores que amigos aficionados que han corrido el maratón de boston que no entrenaron para las bajadas se truenan de los cuadríceps juan si no entranate para las bajadas y eso te mata y eso te genera un desbalance entonces que yo que hablo yo también vi la entrevista el olor de que había entrenado mucho para las subidas pero no puso tanto énfasis en las bajadas entonces falta ver ahora es un corredor para el serie ya lo dijimos antes este déjame hacer un redondeo muy general esto va a ser un maratón histórico ya sea porque lo gane o ya sea porque no lo gane es decir si no lo gana es histórico pero déjame decirte el nivel competitivo es mucho más cerrado mucho más estrecho y mucho más intenso en la femenil si quieres más delante platicamos sí traigo algunas láminas que vamos a ver bueno vamos a hacer una pregunta a nuestros amigos una pregunta a los amigos que están viendo el programa cuántos de ustedes amigos quieren ver perder aquí vamos a ver cuántos quieren ver perder aquí son más los que quieren verlo ganar o más lo que quieren verlo perder vamos a ver rápidamente contesten aquí pongan su respuesta amigo miren tenemos aquí el perfil vean que la salida desde la salida hasta la milla número digamos 7 u 8 todo es bajada aunque tenemos una pequeña subida y antes de la milla 5 y todo es bajada y a partir de la milla 10 de los 16 kilómetros ondulaciones 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 después de la milla 16 17 una bajada y luego vienen las newton hill 16 17 18 y luego una bajada en la 19 y luego una subida en la 20 así que está difícil amigos está difícil miren una una más a la gente a los nuevos a bebe vikila amigos a bebe vikila fue campeón olímpico en tokio 1964 y en roma 1960 en roma 60 corrió descalzo su fama se fue hasta lo que no imaginan amigos la fama de a bebe vikila y a bebe vikila fue invitado al maratón de boston en 1963 aquí traigo una lámina aquí está a bebe vikila amigos lo invitaron ahí al maratón de boston del 63 y él y mamo bolde amigos él y mamo bolde salieron con todo amigos aquí está la foto salieron con todo vikila y mamo bolde ahí lo tenemos y saben que amigos al llegar a las newton hills o lo que le llaman las las colinas rompecorazones o newton hills tronaron amigos tronaron ambos y se rezagaron y perdieron la carrera a pesar de llevar una distancia tremenda o sea conclusión boston se ha caracterizado amigos por ser mata gigantes amigos mata gigantes así que amigos no es nada fácil lo que le espera quipchoge no es nada fácil así que bueno a ver qué dice la gente la gente dice que gane otro dice que pierda a ver la gente quiere que gane casi todos dicen que quieren que gane va a ganar dice que cronos isla va a ganar quipchoge dice yo quiero verlo ganar randy vas que la gente quiere verlo ganar todos quieren verlo ganar en eeuu salió mucha gente que quiere verlo perder dicen que no ha visto no ha visto nadie tan dominante en un deporte como lo hizo tiger woods en el golf del 2000 al 2008 así de que ya lo veías y sabes tú va a ganar va a ganar y se me ha cerrado porque el maratón es es algo impredecible sujeto a muchos factores y es increíble cómo ha demostrado esa consistencia no rubén fíjate juan entre los corredores del maratón los corredores del maratón tienen dos edades dos tipos de edad la edad cronológica que cuenta a partir del día en que nacieron y la edad deportiva en el caso de los maratones que cuenta a partir de que corrió su primer maratón y de cuántos maratones ha corrido entonces quipchoge es un corredor longevo hablando deportivamente porque lleva 19 maratones y su último maratón es un récord mundial bueno sí sí la verdad la verdad es es increíble es la verdad es increíble lo que ha logrado es increíble su consistencia su fortaleza nunca se ve débil nunca flaquea la única vez que lo vi flaquear fue en londres 2020 el día que se le tapó el oído que estaba lloviendo y le ganó shura kitata que por cierto el último corredor que le ganó fue shura kitata y a estar así el lunes en la carrera déjame hacer un comentario aquí con todo lo perfecto y ideal y todo lo que se le puede atribuir aquí yo tengo la impresión de que aunque fue algo muy fino cometió un error en su último maratón en berlín fíjate cometió un error y te voy a decir por qué habían anunciado que él iba a correr la primera mitad de berlín en 60 minutos con ganas de correr la segunda mitad igual de rápido un poco más él quería romper las dos horas en un maratón oficial entonces iba a correr la primera mitad en 60 minutos lo que pasó y esto se filtró un comentario de que dos horas antes del maratón ese sitio muy fuerte y cambió su plan y tú me corriges pero corrió la primera mitad en 59 12 algo así o sea corrió más rápido y pagó el precio juan pagó el precio porque la segunda mitad ya no fue un parcial negativo corrió más lenta la segunda mitad que es lo que estoy diciendo con esto corrió 2 0 2 0 1 0 9 yo creo que si se hubiera pegado a su plan hubiera corrido abajo de 2 0 1 me atrevo a especular eso porque pues los errores y la ambición y la ilusión pues cualquiera los puede cometer es un ser humano también verdad también escuché por ahí rubén una leyenda urbana que dicen que kipchoge iba también en berlín también que le dijeron que le bajara el ritmo para que no se viese ridículo que rompiera la marca por muchos segundos entonces bueno realmente yo pienso igual que tú pienso que pagó el precio por haber salido muy fuerte bajar la hora en el medio maratón yo recuerdo todavía en 1984 cuando steve jones corrió 1 a 0 1 44 en el maratón de chicago yo estaba espantado 1 a 1 44 en 1984 era una locura y ahora ver qué pasa en el 59 es una locura es una locura la verdad y la verdad es bueno nos ha tocado también tenemos que tomar en cuenta una cosa juan los zapatos dobladores hay que tomar en cuenta no hay que olvidarlo eso verdad así es bueno vamos a seguir vamos a ver con algunos la gente dice que va a ganar va a ganar dice eduardo gonzález los etíopes lo van a cazar gustavo romero dice que demuestre kipchoge que no sólo en terreno plano corre bien sino también en subida bajada cierto lo que dice gustavo es cierto lo que gusta mucha gente le ha dicho ha corrido en puros panqueques o sea en puro terreno planito nunca ha corrido ondulaciones pero bueno yo recuerdo que río no estuvo completamente plano también por ejemplo vemos el maratón el maratón de cuál corrió también el de el de zaporo tenía algunas algunas ondulaciones y todo el clima brutal el clima brutal a mí cuando el pacheco me dice me dice sabe que doctor me dice pasaron el primer kilómetro abajo pasamos el primer kilómetro abajo de tres minutos y luego luego sentíamos que con ese ritmo no se podía aguantar todo el maratón porque había mucha humedad y mucho calor dijo cómo le hacen para resistir eso dijo pues yo también iba entrenado dijo pero es increíble es increíble la capacidad que tienen para adaptarse a cualquier situación y en el caso de kipchoge pues bueno como dicen los estadísticos es un punto que se sale del análisis como le llaman los gringos un outlier le llaman es un punto que se sale del análisis que no va que no forma parte del grupo se sale completamente del análisis bueno dice roberto domínguez que quiero verlo ganar porque sabe entrenar excelente qué más comenta la gente ya vamos por 500 conectados nacer guevara dice sencillamente él es el mejor en este momento cierto dice va a ganar una persona que ya sepa el recorrido dice daniel rodríguez saludo al chino hasta de la frontera un saludo dice que va a ganar el que ya se le gusta la transmisión de francisco hernández gracias gracias amigos dice alicio aragón vamos con kipchoge josé rodríguez desde costa ruca y sencillamente es el mejor en estos momentos dice la gente tenemos suerte de estar viendo un corredor que va a ser una leyenda cierto cierto tenemos suerte de verlo y bueno nosotros que el rubén romero y un servidor que tenemos desde los ochentas viendo maratones viendo competidores viendo carreras créanme que estamos ante la presencia de un fuera de serie un fuera de serie la edad cronológica la edad biológica él no le importa él gana 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 y siempre gana y luego aquí lo que a mí mucha gente me dijo está correcto que gane porque es el mejor dice pero porque se ríe y se los humilla y se riendo los humilla y me dijo me dijo un amigo aquí de gómez palacio en el maratón olímpico abdi nageye llegó desmayándose abdi bashir llegó casi muriéndose y kipchoge llega riendo se dijo eso es una humillación los hizo ver como si fuese un jardín de niños dijo así los hizo ver a todos y bueno si te quedas pensativo déjame decirte yo leí un artículo que escribieron acerca de él porque le preguntaron eso porque te sonríes y él maneja eso como una táctica como para vencer al dolor o sea lo hace adrede pero no lo hace por los demás corredores lo hace como diciendo este estoy venciendo al dolor y no lo dudo creo que es un color muy serio y creo que utiliza todos los recursos para sacar su mejor resultado déjame hacer un comentario aquí juan este kipchoge ha ganado dos maratones olímpicos y este maratón de boston en realidad es un caso diferente no es lo mismo correr con táctica olímpica que correr para romper un récord como corrió en berlín el año pasado tiene que correr a velocidades de un principio pero un maratón que se corre con táctica olímpica como los dos que ha ganado en realidad lo que importa es llegar en primer lugar no importa el cronometraje y yo pienso que este maratón de boston es un maratón que debiera correrse con táctica olímpica juan porque aquí este claro si rompe las dos horas o lo que tú además si lo rompe no vale el récord ahí no vale aquí lo que vamos a recordar es si ganó o no ganó y él lo sabe es muy inteligente y sabes que robert hablando de eso de kipchoge cómo se comporta cómo compite cómo prepara las competencias tenemos que tomar en cuenta también de que la dificultad del terreno de boston nunca la ha tenido en un recorrido nunca la ha tenido nunca la ha tenido así que es algo a considerar ahí y bueno la gente dice va a ganar uno que ya sabe uno que ya conoce el recorrido hablaron con cj albertson te acuerdas el norteamericano cj albertson creo que el profesor campos ahí hasta california le mandó un saludo lo conoce muy bien él punteó el maratón del 2001 2021 hasta el kilómetro 30 lo entrevistaron ayer le dijeron cj vas a puntear nuevamente dijo no 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 dijo yo ahora voy a ir atrás mi ídolo es kipchoge me voy a tratar de ir ahí lo más cercano que se puede dice ojalá y no despegue saliendo sería una locura dice la la salida es embajada si se deja ir con todo va a ser un error dice yo espero pegarme lo más posible dice pero no voy a puntear olvídense no voy a cometer esa locura que hice en 2021 ya dijo cj albertson vi la entrevista hoy en la mañana y bueno vamos a ver qué comenta la gente vamos a ver qué comenta la gente se ríe de felicidad dice roberto domínguez bueno lo que dice el ingeniero rubén romero de que lo hace para disipar o para quitarse los pensamientos negativos mandar una señal de que va bien de contagiarse eso es lo que se ha escrito por ahí que por eso lo hace pero mucha gente dice que los humilla que los humilla bueno es parte de su personalidad creo que tú lo conoces en persona rubén platicaste con él en a atenas allá una vez que fuiste a un premio a recoger un premio del maratón lala y es muy humilde muy tranquilo y muy reservado fíjate juan lo puedo decir porque tuve esa gran oportunidad yo fui a atenas al congreso de ims a recoger un reconocimiento que le dieron al maratón de lala entonces a mí me mandaron a recogerlo y la noche esa de pues creo que fue un viernes en la noche fue una fiesta muy bonita muy padre la entrega de los trofeos y después de la fiesta todo el mundo se fue a celebrar y yo por alguna razón me quedé a dormir temprano en la mañana llegué muy temprano a desayunar y todo el restaurante toda la cafetería estaba desocupada menos una mesa y en esa mesa estaba sentado de luz entonces me acerqué a platicar con él le dije que si me permitía platiqué con él un par de horas y te puedo decir es un tipo y estoy seguro que sigue siendo sencillo honesto directo ahorita tiene mucho más motivos para ser más presuntuoso pero la impresión que yo tengo es de un hombre cabal respetuoso humilde y a mí me da mucho gusto todo lo que ha logrado decir este conservo con mucho orgullo una fotografía que me tomaron con él porque si realmente es una oportunidad para mí sí sí lo conozco siento que su nombre sencillo en donde siento que se le fueron un poquito los los comentarios fue en alguna ocasión que él dijo que correr el maratón abajo de dos horas era algo comparable como cuando roger bannister corrió la milla en cuatro en menos de cuatro minutos eso se me hizo un poquito fuera de lugar debo decirlo porque porque no es lo mismo este bannister corrió abajo de cuatro minutos en condiciones que eran iguales para absolutamente todo y que choque corrió su trabajo de dos horas con la inversión de esta empresa este que invirtió 11 millones de dólares nada más para eso en fin hay un poquito de detalles en eso sin embargo eso no quita que qué bárbaro va por su maratón número 20 y no sólo eso juan él tiene su mente puesta ahorita en el maratón olímpico de parís si lo tiene entonces él tiene confianza créeme que he visto varias veces los maratones tengo grabados casi todos los maratones y lo he visto cuando la la técnica se me hace perfecta en la técnica de que choque perfecta su tamaño de zancada perfecta su cadencia en cuenta si yo fuese a construir un robot que corriese el maratón de manera perfecta yo diría copia que choque está perfecto lo que lo hace lo hace perfecto no le veo no le veo nada nada de de alguna falla ni algún braseo nada perfecto entonces este estamos ante un súper hombre dicen que es el terminator de los maratones y si es como vamos a darle entrada algunos algunos comentarios rubén vamos a darle entrada en los comentarios alguna vez bueno dice muy cierto por eso quiero verlo ganar dice jorge villaseñor creo que esto es muy cierto sobre de qué sería para cubrir el dolor en mi experiencia personal eso lo he realizado dice friar sports que está viendo el vídeo pedro espinoza pero el saludo al maratonista de atlascala es un extraterrestre así es se me hace que lo patrocina mausán por ahí dice la gente el yud siempre humilde pero un guerrero en la ruta dice josé lis huicho de texto comandan saludos la risa alivia el dolor muscular gran atleta siempre humilde pero un guerrero en la ruta así es que más dice por ahí la gente saludos de parte del club mojarras muy bien muy bien qué más tenemos creo que es muy cierto sobre dice bueno aquí también tenemos a julio daniel desde ecuador tenemos por ahí ya 533 conectados en el running los corredores se apoyan se comparten agua excepto el corredor que tiró todos los botes así amduin este el corredor francés así estiró todas las botellas en el maratón de quedó marcado el estigma dice que porque iba tan cansado que no coordinaba pero las tiró todas este francés que tiene el récord francés de maratón lo hizo en parís carlos motla los dice ojalá y pierda quipchoge para que los próximos maratones sean interesantes esta es la carrera de la industria del zapato el seguimiento en quipchoge está pero qué tal si gana adidas recuerden a mí se me hace muy raro que adidas patrocina el maratón de boston y quipchoge es nike así que bueno cómo le hicieron para convencer convencerlo no sé bueno vamos a ver rubén así una intervención rápida rubén para irnos a ver las láminas rápidamente rápidamente rubén fíjate que vi el nombre y me acuerdo muy bien de ella de una corredora mexicana que destacó hace algunos años santa velásquez le mando le mando un saludo desde aquí ella seguramente no se acuerda de mí yo me acuerdo muy bien de ella de años atrás cuando hacíamos la carrera que ella de correcamino hace poco pasamos una carrera donde corrió ya en boulder corrió de manera excelente así que un saludo a santa velásquez también gran corredora su momento robert gaito gititu saludos que está preparando porque mañana hay una carrera que entrega un millón de pesos en sonora como le hacen amigos un millón de pesos en una carrera como le hacen no entiendo cómo le hacen bueno no sé pero bueno esperemos que de veras este se logre el propósito de la competencia el año pasado santana peleó contra robert gaito le ganó robert gaito las últimas dos carreras de robert gaito ha perdido perdió en la enchilada y perdió otra carrera ya en méxico en el estado de méxico esperemos que mañana le vaya bien un saludo a robert gaito que está viendo el programa ya tenemos 518 bueno amigos vamos a ver lo siguiente elvin contreras dice para que venga otro igual que tendría que nacer todavía dice para que salga otro como quipchoge vamos a ver las láminas vamos a ver algunas láminas rápidamente voy a quitar aquí la el recuadro de don rubén romero y vamos a ver las láminas por los favoritos vámonos con los favoritos rápidamente amigos iniciamos con el ídolo amigos el ídolo de las multitudes aquí lo tenemos el yud quipchoge 38 años según esto eso dice el acta algunos dicen que ya tiene 40 bueno su mejor tiempo en medio maratón lo hizo en 2012 allá en francia 59 25 tiene 2 0 1 0 9 récord mundial de maratón en berlín el logro ha ganado dos veces el maratón olímpico 16 y 2020 2021 así que el número uno el favorito quipchoge es en eso no hay no hay pierde así que adelante vamos a ver el siguiente la siguiente lámina un comentario si vamos a ver en su quipcho y luego hablamos rubén en medio maratón él ganó ya boston amigos ganó boston en 2021 con 209 51 se vio muy fuerte si una 0 0 26 en medio maratón en praga 2020 y en maratón en chicago hizo un tiempazo en 2 0 4 24 en chicago 2022 ganó boston en 2021 uno de los favoritos que opinas rubén adelante mira realmente juan ya estamos hablando de niveles 2 0 3 2 0 4 donde cualquier cosa puede ganar un corredor puede salir inspirado ese día y el otro no este lo que ha demostrado quipchoge es una gran consistencia pero hay tres corredores kenianos tú ya los mencionaste que siento que cualquiera de los tres en un momento determinado chevet no se diga él tiene dos horas tres flat vamos a ver aquí chevet vamos a ver aquí chevet aquí está chevet amigos medio maratón 1 a 1 59 en porto en 2012 pero en maratón que tiempazo 2 0 3 0 0 en valencia 2020 ganó boston el año pasado 2 0 6 51 ganó nueva york en el 2022 2 0 8 41 así que ganó boston en nueva york el año pasado es un corredor muy fuerte tiene 34 años y dice mi triunfo va a lucir más si venzo a quipchoge así que qué opina la gente qué opina rubén yo opino que hay por lo menos media docena de corredores quizá 10 que van a salir a cazar que van a estar sobre él porque es la quizá una única oportunidad que van a tener de dar todo porque si el que le gane que yo que va a pasar la historia juan yo creo que yo me va a tener una competencia muy fuerte muy cerrada lo van a seguir lo van a medir lo van a escautear este yo digo que esto es un maratón que difícilmente se repite otra vez juan ojalá que quienes nos estén escuchando hagan lo que tengan que hacer para no perderse este maratón si se va a poder ver después estoy seguro que se lo van a repetir y yo voy a dar un resumen no lo voy a pasar en vivo el año pasado tú y yo lo pasamos en vivo y me castigaron un mes así que no vuelvo no vuelvo miren a este tanzanio gabriel guay tiene 26 años está muy fuerte este corredor de tanzanía el año pasado lo hizo muy bien fue cuarto lugar el año pasado se pegó hasta las últimas etapas del recorrido tiene está malo el maratón dice 203 en valencia se me hace que ahí lo está con los datos se me hace que está mal ese dato pero bueno 59 42 de medio maratón en houston y bueno cuarto lugar en boston 2022 gabriel guay lo único que le noto a él que no está muy alto está muy grande se balancea mucho y ustedes saben amigos que entre más grandes seas generas más calor menos eficiencia gastas más energía y no eres eficiente en las etapas finales se hizo un estudio antropométrico bueno hoy aquí voy a voy a platicar aquí con don rubén romero aquí lo voy a poner se hizo un estudio antropométrico de cuáles son las dimensiones físicas que tiene que tener un maratonista de élite y quedaron menos de unos 73 y peso abajo de 52 kilos esos son los parámetros este gabriel guay está muy alto corre muy bien pero está muy alto y desde ahí no tienes la eficiencia de un corredor más compacto qué opinas rubén mira déjame poner un ejemplo este yo yo me acuerdo yo me acuerdo de que se hablaba de que germán silva que andaba corriendo 10.000 metros en los juegos olímpicos traje de barcelona no sé dónde ahora andaba corriendo los 10.000 metros alguien decía es un corredor muy bajito para correr 10.000 metros está mucho parrito no tiene una zancada ancha y yo lo platicé con él en alguna ocasión no me acuerdo cuánto me dijo que mide 1 metro 63 una cosa como eso y me dijo cuánto crees que mide jaile y brasil así mide un centímetro más entonces la estatura no es importante lo que es importante es la fuerza impulsora de los músculos posteriores de la piel que le hacen que abre el tranco y junto con el sistema cardiovascular y todo lo demás entonces yo sí siento que esta estatura un poquito fuera del promedio puede ser un inconveniente pero mira esto nunca sabes sí sí y hay que recordar amigos que el max vo2 se miden mililitros de oxígeno por kilo por minuto entre menos kilos peces aumenta el cociente se aumenta el max vo2 y entre más grande sea el max vo2 más capacidad para distribuir el oxígeno en los músculos que trabajan así que el peso es el elemento uno de los elementos más importantes en el corredor de fondo y la idea es que estés flaquito que tengas un buena propulsión muscular una buena técnica generas poco calor al momento de moverte tu técnica sea buena gastar la energía lo más eficiente posible prácticamente construir un aeroplano ligerito y rápido de moverse así es rápido y por profundizar un poquito en eso yo yo agregaría que además del peso y todo lo demás el porcentaje de grasa corporal el porcentaje de grasa corporal y la mente el metabolismo de grasa rubén sí sí déjame meterme en ese tema un poquito los tres corredores que has presentado hasta ahorita son corredores rapidísimos en el maratón y si te fijas sus marcas en medio maratón no son tan rápidas están cerca del de la hora a lo que me quiero referir es a esto que hay una diferencia importante entre un especialista de medio maratón y un especialista de maratón cuando hay por ejemplo este hay algunos corredores que han destacado mucho el medio maratón y en el maratón no tanto por lo que tú acabas de decir por el metabolismo de grasas hay gente que es muy capaz y muy competente y eficiencia cardiovascular y todo lo que tú quieras para correr medio maratón pero qué es lo que pasa que cuando lo pasas a correr la segunda mitad lo que manda es el metabolismo de grasas la eficacia con que el organismo puede metabolizar la grasa corporal para convertirla en fuerza para correr y los que acabas de mostrar hasta ahorita son estoy seguro corredores con muy alto nivel de metabolismo de grasas y lo digo para quienes nos escuchan porque platicaba yo con un técnico aquí de monta rey que veía no es que se ha destacado mucho en los 10 y el medio maratón tiene que destacar el maratón pues no no necesariamente es cierto ahora porque depende mira este cuando destacó de inicio cerró en los 10 mil metros y sin embargo de inicio cerón pues es el corredor mejor que tenemos de maratón en méxico así es y otros casos como el caso de ser sanita de ese que récord mundial de medio maratón pero nunca pudo con el maratón vamos a seguir viendo más competidores que les parece este competidor john courier ganador del maratón de los ángeles 2021 y 2022 el hermano de wesley courier wesley courier amigos ganó boston en 2012 el día que estuvo muy caliente un año antes de los bombazos ganó wesley courier ahora su hermano john courier tiene la experiencia de haber corrido los ángeles 2021 2022 lo ganó en chicago hizo 20501 y en medio maratón una 0027 en houston lo entrevistaron y dijo para mí es un honor nunca he corrido contra equipo yo que dijo me le voy a pegar hasta donde el cuerpo aguante dijo es mi técnica me la voy a pegar aquí yo que hasta donde el cuerpo agante eso dijo john courier como ves rubén pues que esto es pero lógico así corrieron todos alrededor de que yo bien en saporo y creo que me tengo especular que si va a ser hasta que quien yo le decida sacudirse los si es que lo puede hacer y la carrera va a empezar por ahí de la milla 22 juan sí sí hay gente que está preguntando que qué opino de santana posiblemente es gente que se acaba de conectar amigos ya a la parte inicial de este programa hablamos de santana y de rotterdam y todas algunas cosas y que ya acabando el programa pueden regresar y ver lo que platicamos de santana y su esfuerzo dentro de unas horas va a correr allá en rotterdam y bueno seguimos viendo competidores amigos seguimos viendo competidores este láminas ya vimos a john corrier hermano de wesley corrier que le dirán es el último que venció a quipchoge aquí lo tenemos shura kitata corredor etíope de 26 años 59 47 en medio maratón en houston 2020 tiene 204 49 en londres ganó londres 2020 venciendo a quipchoge en 205 41 el último corredor que ha vencido a quipchoge aquí está y va a correr mañana el lunes perdón en boston yo me atrevería a hacer un comentario aquí juan este es en ese maratón que fue el que perdió este la situación del clima o del oído lo que tú quieras lo afectó mucho el que corrieron en londres 2020 no es el mismo que yo en plenitud entonces sí es cierto este no ganó no ganó pero hay una razón para explicar eso hay dos cosas que él dijo le molestó mucho el oído era el oído derecho eso le molestó mucho le perdió la vertical en algunos momentos pero sobre todo se entumió mucho de los músculos yo digo que si el lunes hace frío y va a estar fresco si la temperatura anda por ahí de los 8 10 grados centígrados y llueve y yo sé que la probabilidad parece que no va a llover pero si esas condiciones se dan quipchoge puede estar en problemas quipchoge yo lo he visto correr en berlín arriba de 14 grados corriendo muy muy bien este entonces el frío y la lluvia ya demostraron en londres que le pueden hacer daño a quipchoge falta ver recuerdas en berlín cuando se enfrentó con guía dola que estaba lloviendo también guía dola el etíope lo sorprendió y bueno estuvo estuvo complicado vamos a ver otra lámina vamos a ver otra lámina de otro competidor ya vimos a shura kitata vamos a ver a este corredor está entre los favoritos pero bueno ya no lo veo creo que su prime su momento más bueno ya pasó de la elisa de sisa 33 años campeón mundial en doha 2019 en maratón su mejor medio maratón lo hizo en nueva delia ya en la india 2011 su mejor maratón fue en dubai 2013 creo que su prime su mejor momento ya pasó claro que como ganador de boston lo nombran como favorito pero creo que de sisa no lo pongo no lo pongo entre los que van a pelear al final con el yud kipchoge tú qué opinas rubén qué opina la gente amigos vamos a ver qué opina la gente adelante rubén yo digo que si el maratón es rápido en términos relativos este decisión no tiene mucha oportunidad pero si el maratón se vuelve muy táctico y si se corre lento es un corredor que tiene todo el colmillo y toda la experiencia entonces por decir algo si se corre abajo más arriba digamos de dos horas y cinco minutos hay muchos que pueden ganar si se corre más rápido bueno pues entonces ya son muchos menos durante este es una carrera juan no la vamos a perder no te la puedes perder no 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 hay poder humano que me despegue esas horas viendo boston no hay un poder humano a menos que cayera un aerolito aquí cerca y alguna catástrofe solamente bueno hay un saludo a los muñecos mid ahí se están reportando la gente de los muñecos mid allá en mérida que también transmiten algunas competencias saludos un saludo espero más adelante platicar con ustedes y conocerlos amigos gracias más altos los tiempos pero por ahí las posiciones dice alguien por ahí vamos a ver qué opina más la gente desde tecamachalco puebla saludos gerardo lázaro morales manda saludos dice bruno luna la maratón de boston será una de las maratones más estratégicas de las que se tiene historia cierto lo que dice rubén romero cierto él gana dice le vaya tan hernández quién será el pacer de kipchoge bueno con esos ritmos acuérdense que en boston no hay pacer amigos boston se semeja mucho lo que es una competencia de campeonato mundial o de juegos olímpicos no hay pacer se sale a ganar y bueno maratón de boston dice bruno luna bueno ya leímos eso adelante saludos a rubén romero y a juan josé martínez dice ed y m cuando kipchoge se suelta y dice el que se le pega se arriesga cierto aquí en maratón tv va a transmitir el maratón de boston no amigos no 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 el año pasado lo transmití agarré la señal de norteamérica de la nbc se me hizo fácil lo que lo puse y lo transmitimos rubén y yo y acabando de transmitir amigos me llegó un mensaje usted ha infringido las normas bla 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 castigo de un mes no puede hacer nada en un mes entonces amigos no ya ya fueron demasiados castigos amigos yo no me voy a arriesgar hay que verlo por star plus es lo que le va a pasar aquí en méxico es el streaming el servicio de streaming que tiene espn y abc dónde será transmitido el maratón de boston por estar vamos a ver rápidamente dónde podemos ver el maratón déjenme les pongo aquí rápidamente amigos la lámina aquí está la lámina amigos aquí está la lámina voy a quitar esto maratón de boston lunes 17 de abril a las 10 de argentina a las 9 de chile a las 8 de colombia perú a las 7 de méxico por star plus así que amigos ahí lo van a pasar posiblemente va a haber algunos links por ahí en el internet amigos libres de gente que se arriesga y que se mete ahí luego le cierren el canal y lo abre otro posiblemente va a haber por ahí algunos links yo no me puedo arriesgar amigos tengo mucho que perder ya fueron demasiados castigos puedo transmitirlo claro que puedo debo transmitirlo pues no amigos no tengo los derechos no lo voy a transmitir así que ahí estamos amigos con esto del maratón de boston así que bueno vamos a ver qué más dice la gente profe desde puntarenas costa rica que televisora por cable bueno ya ya mencionamos que va a ser star plus dice buena noche desde perú miguel heredia saludos de saltillo coahuila moisés soto dice castro chava gracias por la aclaración de la transmisión lo veré por star plus dice de saltillo será el extraterrestre contra didas y boston dice bernard gutiérrez así es un extraterrestre este este corredor y liut kip choje y bueno qué más tenemos por ahí vamos a poner aquí el logo de boston para saber que estamos hablando del maratón de boston que tenemos por ahí bueno dice salud de santa maría rayón la tiene la tierra de la tierra de inicio cerón así es muy bonito por allá gustavo campis desde new york city no hay nada escrito en el maratón todo puede pasar y los favoritos pueden llegar saludos a los dos de guadalajara saúl gómez excelente amigos gracias a la gente que está conectado tenemos 490 andamos fluctuando entre 490 y 500 ahí vamos vamos a seguir viendo láminas dayron canchala dice que live run en boston y rotterdam así es van a pasarlo completamente en vivo rotterdam rotterdam va a ser a la 1 50 de méxico de la mañana en unas horas más hay que estar pendiente a ver al muñeco santana padilla ron dice kip choje no ganará boston y bueno amigos la verdad también me preguntan qué cree usted yo digo no digo que kip choje vaya a correr mal no no porque nunca tiene malas carreras pero puede salir alguien mejor el próximo lunes que kip choje que salga en su día y todo le salga y ahí se acabó el reinado de kip choje bueno es una suposición amigos en esto no hay nada seguro lilibet martínez dice moisés adelante adelante rubén adelante rubén fíjate que en realidad es difícil hacer un pronóstico es muy aventurado este porque depende te voy a decir depende mucho de cómo salga kip choje de cómo salga él si él sale demasiado conservador se expone a que en la parte final del carmatón le metan un susto si él sale muy muy atrevido si sale muy deudas se expone un poquito pues a tornarse el mismo entonces yo creo que lo que va a marcar el resultado que iba a ser cómo corra que choje hasta llegar a la colina de rompecorazones yo me anticipo a decir que va a llegar un grupo de 10 o 12 o 14 corredores a donde empiece esa subida y ahí empieza el maratón juan entonces hay algunos imponderables te voy a decir hasta que hasta el hecho de que este es un maratón número 20 no ha flaqueado en los maratones pero vaya en algún momento puede empezar entonces hay imponderables que hacen muy difícil poder hacer un pronóstico sería muy atrevido este decir va a ganar y yo leí por ello pronóstico de alguien que va a ganar con no sé cuánto tiempo pues ojalá pero pero yo en lo personal no me atrevería este creo que es tan difícil como decir que que van a ganar los tigres porque pues nunca sabes durante patricio álex dice oiga si le hacen análisis antidoping a quipchoge claro que sí amigos y crean que me lo 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 prueban muy seguido miren yo estuve en dubai ahí cuando llegó la guada la agencia mundial antidrogas este y agarró a santana y a pacheco estamos platicando ahí en el lobby del hotel de los de la gente internacional ahí en dubai y dijo santana y pacheco acompáñenme ya no se puede ser a ningún lado llegaron de imprevisto entren ahí entra ahí alguien solamente investigar que esté solo toma la muestra la etiqueta la guarda dan fe y luego el otro y lo llenan un formato les entregan una hoja y así lo hacen amigos o sea están llegando en el momento menos esperado así que los prueban y sobre todo quipchoge tiene la lupa puesta sobre él amigos así que lo están probando así que bueno por ahí dice daniel reyes que quiere verlo en la colina en rompecorazones ahí quiere ver ahí a a quipchoge a ver si es cierto que es tan bueno bueno amigos mucha gente pregunta por qué le llaman colina rompecorazones bueno se se dice por ahí amigos que un periodista escribió que el duelo que tuvo john kelly contra tarzan brown que iba adelante tarzan brown punteando el maratón cuando llegó ahí a las newton hills a la harvard hill y en ese momento este john kelly le hizo así en el hombro y le dijo hasta aquí llegaste amigo y lo dejó y en ese momento tarzan brown le entró el coraje y lo rebasó y lo dejó y el periodista escribió le rompió el corazón a john kelly entonces la gente dice que son las colinas rompecorazones de ahí viene el nombre porque se le llama la colina rompecorazones allá allá hace muchos muchos años y bueno adelante rubén adelante seguimos corriendo los demás adelante rubén tiene mucho sentido en sí yo había oído esa anécdota pero tiene mucho sentido porque si de repente hay un cambio de pendiente tan brutal como lo mostraste en las gráficas el ritmo cardíaco se sube entonces te falta el oxígeno es lógico se acomoda muy bien se presta muy bien y como que yo sí siento que hay que correr con mucha táctica para llegar a esa colina en muy buenas condiciones si tú llegas a la rompecorazones con los cuadrillas lastimados y con el ácido láctico además hay trenes mucha gente esas esas mismas palabras rubén las dijo igualito que tú andrés espinoza quien tiene la mejor marca mexicana en un maratón en boston 2719 él me dijo así si llegas golpeado a la milla 15 ya valiste así me dijo ya valiste no te recuperas no te recuperas vamos a ver más competidores vamos a ver aquí a gerpasa negasa tiene 203 40 en dubai 2019 y bueno vamos a ver cómo lo hace este negasa este tío puede ser un caballo negro tenemos otro norbert keegan no verte no es norbert es norbert keegan 30 años ganó el medio maratón de praga en 59 42 en 2016 y ganó amsterdam en 253 se ganó praga el año pasado en 207 54 norbert keegan aprendanse los amigos porque también tenemos por ahí a otro competidor amigos tenemos por ahí a este competidor a el único norteamericano que puede el mejorcito norteamericano es conner mans que tiene 28 16 en chicago 2022 tiene 27 25 en los 10 mil ayer lo entrevistaron y dijo conner mans es mi ídolo quipchoge es un honor para mí correr contra quipchoge dijo ojalá y me pueda pegar lo más posible a el iu dijo conner mans qué opinas rubén qué bueno como lo decíamos en un principio de transmisión esto va a ser una cacería va a haber 15 o 20 corredores es cauteando a quipchoge viendo a ver qué hace y aguantando el paso hasta donde lo pueden aguantar quipchoge es muy inteligente y sabe jugar con eso y lo demostró el zaporo ya lo comentamos de repente cuando venía todo el montón al llegar aquí en otro 27 desde un jaloncito hicieron 15 quedaron 7 y yo creo que así va a correr él es muy táctico no lo dice no lo menciona pero realmente es un corral muy inteligente y lee en la respiración de sus contrincantes se sabe quién va y quién no va y sabe cómo manejarlo ahora este de qué va a depender del resultado bueno desde cómo se había preparado para correr las bajadas de cómo se siente de sus cuádriceps y bueno pues de que corra por primera vez en un en un trayecto tan ondulado y tan difícil y de que le sobran energía después de la villa 22 que es por ahí el que era otro 30 y tanto no sé cuánto este si quedan varios corredores juntos va a ser un espectáculo juan se va a ser un espectáculo de veras fíjate que bill rogers bill rogers el corredor norteamericano que ganó boston en cuatro ocasiones y ganó nueva york en dos ocasiones en cuatro ocasiones perdón cuatro boston y cuatro nueva york hizo récord americano en dos ocasiones 2 9 55 en el 77 y 12 9 27 en el 79 venciendo a tochijico seco yo tengo ese maratón del 79 aunque no lo crean tengo el maratón 79 de boston cuando vendió venció a tochijico seco decía bill rogers es fácil saber si un corredor va bien en boston o no dice generalmente en el kilómetro 15 vas corriendo y del lado derecho volteas y se ve un lago ahí en el curso del maratón de boston dice yo siempre les pregunto decía bill rogers siempre les pregunto los rivales qué bonito lago da estaría muy bien estar ahí en lugar de ir corriendo dice si me contestan es que van bien dice si van serios y concentrados es que van cansados dice bill rogers yo siempre aplicaba es en el maratón de boston siempre les decía qué bonito lago estaríamos preferible estar ahí que venir corriendo no crees dice el que me contestaba bien es que venía bien el que no me contestaba es que venía mal cómo es la técnica de bill rogers cómo ves rubén muchas muchas anécdotas no no pero es que realmente yo viendo correr a quipchoa en zaporo en el maratón olímpico así es como le vi yo de repente hubo algún corredor de no me acuerdo dónde que los los saludó de mano tú te acuerdas bien si es y daniel niño de nacimiento el incluso el brasileño estaba anotado para correr boston algo pasó y ya se cambió a correr hamburgo va a correr en alemania pero estaba anotado para correr boston es daniel niño de nacimiento el único corredor latinoamericano que ha corrido abajo de 205 el maratón y ese daniel niño de nacimiento así es así es vamos a ver las damas rubén adelante lo que pasó eso que pasó en zaporo me queda muy claro porque yo vi varias veces la grabación de ese maratón y si me queda muy claro que quipchoa corrió para ganar es un maratón táctico olímpico corrió para ganar corrió 208 no sé cuánto lo que menos importaba en ese momento del cronometraje y yo creo que si corre de esa manera en boston tiene todas las probabilidades a favor juan así es vamos a ver las damas vamos a ver las damas rápidamente porque tenemos que también este ver las ramas vamos a analizar algunas de las damas favoritas por ahí supimos que una corredora esta shayla chepquiruy no le dieron la visa para entrar a eeuu a shayla chepquiruy le dijeron no puedes entrar a eeuu y shayla en lugar de ponerse triste dijo bueno pues me voy a londres londres si la aceptó y va a correr londres afortunadamente solamente son unas semanas de diferencia así que bueno vámonos con la campeona la campeona de mumbai 2020 y el mejor tiempo del maratón de boston las damas amane berizo de etiopía 21 años tiene una 08 43 en italia pero bueno la corrió con desnivel y el maratón tiene 2 14 58 en valencia 2022 el año pasado hizo 2 14 58 se quedó a unos segundos del récord mundial de esta la competidora kenyata se me fue el nombre bueno así pasa de momentos esta bonita me acuerdo y bueno el de 2 14 fracciones que hizo 2 14 58 y bueno este tenemos aquí a brigitte cosgay perdón brigitte cosgay de repente se nos van los cables por ahí esta amane berizo es la más rápida y bueno todo mundo va a tratar de seguirla pero bueno aparte de berizo yo pienso que esta corredora sabe cómo correr los campeonatos mundiales que es gotitón jebre celase fue campeona mundial el año pasado ahí en oregon 2022 corrió 2 18 11 y es una corredora de campeonatos mundiales así que creo que va a estar difícil la pelea adelante rubén fíjate juan si quitas amane berizo y revisa los los récords personales de las siguientes siete competidores van desde dos horas 17 29 hasta dos horas 18 11 lo que estoy diciendo con esto es que entre hablando quitando a berizo que tiene un récord muy particular en siete corredoras entre siete corredoras hay una diferencia de 42 segundos en los récords personales juan este en el caso de los doroniles en los siete primeros la diferencia entre el más rápido más lento es casi dos minutos o sea aquí y ya lo hemos comentado en tu espacio la profundidad competitiva se mide vamos a decir que al revés entre menos tiempo es el más rápido y el más lento entre menos tiempo la profundidad competitiva es mayor y la profundidad competitiva que hay en la rama femenil en este maratón de boston yo no le he visto juan desde luego no le he visto en boston pero no me acuerdo haberlo visto en ningún maratón en la profundidad competitiva en la rama femenil es garantía de un súper espectáculo va a ser dramático yo sé que la baronil vamos a estar siguiendo que choque pero aquí aunque no hay una clara favorita porque yo digo que berizo es muy buena pero no lo tiene todo ganado porque ya la marca que tiene la hizo en valencia y valencia es un barato muy plano yo sí creo que va a ser un evento muy pero muy táctico que vale la pena ver porque difícilmente vaya yo no me atrevería a pronosticar quién va a ganar yo me esperaría hasta el kilómetro 35 y tenemos aquí también a jocely jeep cosgay una corredora también muy fuerte mentalmente muy potente 1 0 4 46 en barcelona 2023 y corrió 2 17 43 en londra 2021 fue séptimo en boston el año pasado con 2 24 es una corredora muy fuerte jocely jeep cosgay a quién más tenemos por ahí tenemos por ahí también ángela tanui esta competidora ángela tanui tiene 2 17 57 en amsterdam 2021 1 0 7 43 en el medio maratón en italia 2017 fue sexto en los mundiales de oregon 2022 así que berizo tanui jeep cosgay son de las corredoras a seguir el día lunes amigos el día lunes nuevamente pongo aquí el aviso amigos para que estén al pendiente vuelvo a poner el aviso aquí para que lo tengan al pendiente amigos el maratón de boston se va a transmitir por star plus a las 10 de argentina 9 de chile 8 de colombia perú a las 7 de la mañana de méxico por star plus y también en star plus van a pasar rotterdam dentro de unas horas amigos a la 1 50 de la mañana del domingo de unas horas se va a transmitir rotterdam para ver al muñeco santana ya platicamos al inicio de este programa sobre el muñeco santana vamos a ver vamos a avanzar vamos a ver vamos a recordar algo rubén te invito vamos a recordar algo del maratón de boston 2011 donde se corrió el tiempo más rápido jamás corrido en boston pocos tienen este vídeo yo lo tengo en dos versiones hay que dos versiones hay que recordar algunas es este amigos donde corrió mutai contra mosop se acuerdan de mutai contra mosop amigos en 2011 fue una pelea encarnizada entre kenianos el tanque mosop y mutai yo me atrevo decir amigos que mutai del 2011 tenía una forma física increíble fue un error haberlo llevado a londres 2012 joffrey mutai para mí mutai el 2011 2012 era una bestia era una máquina deportivamente hablando joffrey mutai y corrió un tiempazo en boston aquí lo tenemos contra el tanque mosop el big engine le decía el gran motor le decían a mosos mosop y aquí tenemos cuando se fue mutai y bueno vamos a recordar algo del vídeo amigos algo del vídeo como le digo nadie tiene ese vídeo solamente su amigo jose martínez que me ha dedicado a grabar maratones toda mi vida amigos así que por algo tengo estos vídeos la gente piensa que empecé ayer hacer esto los maratones no amigos más de 40 años grabando maratones así que vamos a recordar algo y con comentarios de rubén y mío vamos a adelantar de corre vídeo ahí estaba el maratón de boston maratón de boston estaba a un minuto de la salida ahí vemos a joffrey que está el colombiano diego colorado diego colorado ahí está en el grupo por venir esperando la salida diego colorado también estaba juan carlos cardona de colombia pero atrás estaba joffrey mutai este robert cher y yo era robert y pero no chero y yo del que quise decir ahí está tadez etola todo listo para el maratón de boston del año 2011 déjenme le bajo poquito el volumen que es el 76 permíteme no más voy a bajar poquito volumen aquí el maratón de boston para que me escuchen mejor y bueno amigos ahí estaba alison crack el corredor irlandés que bueno también está esperando hacer una buena competencia vamos a analizar rápidamente el maratón amigos del 2011 esta es la vez que se corrió más rápido este vídeo amigos no lo van a encontrar en ningún lado esto solamente lo tengo yo que yo sepa aquí en américa latina bueno el maratón de 2012 rápidamente salen ahí los con los compañeros sobre todo de maratón profesionales al frente y rápidamente ven es pura bajada amigos es pura bajada la salida del maratón de boston recuerdo en 1986 que salieron los de silla de ruedas a una velocidad desbocada y un accidente tremendo se cayeron como 10 o 14 de silla de ruedas entonces salen controlados también aquí los hombres deben salir muy tranquilos porque si no pagas el precio entonces este qué opina rubén adelante qué bueno que esta es la característica propia del maratón de boston aquí una reminiscencia juan es porque es tan importante correr el maratón de boston porque para las para los corredores repetidos es tan importante ser parte de esto bueno primero quiero muy brevemente decir que el maratón de boston nació un año después del primer maratón olímpico el de atenas y nació de esta manera porque quisieron en boston hicieron que decían que boston era latina de américa y quisieron replicar aquel primer maratón olímpico hasta ahí dejó el comentario no quiero seguirlo después lo complemento pero ahí va el colombiano juan carlos cardona juan carlos cardona de colombia se le pega a ryan hall ryan hall dice ando en gran estado físico vámonos van platicando algo es pura bajada esa parte pura bajada recuerdo cuando bueno en 2018 este yo kawashi esa parte la corrió suicida con millas abajo de algunas zapatos 30 por la bajada muy fuerte iba kawashi y ahí rápidamente ryan hall se lleva al frente junto con carlos cardona vámonos más adelante aquí vienen las damas venían pegaditos se venía una colombiana al lado izquierdo y bueno vamos ahí en los hombres aquí está este está los tiempos los ganadores de la world maraton mayors en ese momento robert chery y yo en boston había ganado con 2 0 5 y bueno aquí ryan hall cuando van 40 minutos se va al frente de la competencia rubén tratando de sacar ventaja y atrás el grupo de de corredores donde viene robert chery y yo viene por ahí está de ese tola viene becana daba viene por ahí también abraham chercos a quien más reconozco por ahí viene este que mira ahí está ese tola inconfundible cómo se balancea tadece tola es el lago ese es el lago a los kilómetros 15 del rol bill roger les preguntaba está bonito para andar ahí no en lugar de ir corriendo es donde dice siempre bill roger muy bueno adelante rubén y este en realidad me llama la atención que algunos corredores tengan estos desplantes como lo que estamos viendo ahorita porque vaya el corredor que gana el maratón es el primero que cruza la meta no es que dura más tiempo en primer lugar es muy irónico lo que estoy diciendo pero esa es la verdad de repente me sorprende como algunos corredores que lanzan ataques cuando van en la primera cuarta parte del maratón entonces de hecho de hecho el en el comentarista de la nbc este altrachic decía le decía a este comentarista tony revis y también a este al otro comentario comentario decía que necesidad tiene ryan hall de irse al frente porque se va al frente si sabemos que el que va al frente pocas veces gana porque lo está haciendo y dicen bueno es que tiene ganas de mostrarse de que ande en gran estado físico el momento que se pone el uniforme de usa no corre por nassix que era el que lo patrocinaba y rápidamente joffrey mutai se le pega y atrás viene también tadece tola viene por ahí patrick y booty también entre otros viene también jebre mariam ganador del maratón de nueva york en 2011 con 28 17 así que todavía recuerdo algo de eso viene patrick y booty por ahí abram chercos excelente y vean cómo va jalando ryan hall empiezan las ondulaciones amigos empiezan las ondulaciones subidas bajadas subida y ryan hall quiere demostrar que anda en gran estado físico es el día que tuvieron viento a favor pero vean los vean por favor los árboles amigos vean los árboles y se mueven se supone que en este momento traían aire a favor hay algún movimiento de los árboles pero no se ve así notorio como dijéramos está el viento muy fuerte y estamos hablando de 30 kilómetros por ahora 25 kilómetros por ahora no se ruben cuánto exactamente lo que se aumenta por ahí fue lo que hablaron de que en partes del trayecto no todo el trayecto había vientos de 30 kilómetros por ahora déjame nomás recordar para nuestros amigos que porque el maratón de boston no cuenta para récord mundial con eso lo hemos practicado yo tuyo muchas veces la diferencia en altitud en elevación de la salida a la meta el trayecto baja 140 metros lo que permite la norma es que baje un metro por kilómetro sea a 42 metros entonces la bajada es muchísimo entonces alguien dice bueno 140 metros tiene que ser muy rápido pues no no porque es muy ondulado y es terrible por lo que tú estás hablando ahorita cuando bajas y fuerte estuve muy fuerte entonces esa es una de las razones la otra razón es que el trayecto de punta a punta el reglamento dice que la distancia en línea recta entre la salida y la meta no debe exceder en este caso el medio maratón y aquí lo excede por mucho entonces aquí de lo que se está hablando y es de lo que habló que choque es de romper el récord del maratón no el récord del mundo aquí por más rápido que corre el récord del mundo no se va a romper aquí un comentario nomás para contextualizar juan sí miren disfruten este este vídeo amigos porque no está en ningún lado en la red amigos nadie lo tiene solamente un servidor que lo grabé en dos versiones si está la versión de espn ahí platicado por al trotting y también ha platicado por ahí por este larry rosson ya pasó el momento que le dijo porque va apunteando porque no se espera porque no se va atrás y bueno no lo sé dice simplemente se quiere mostrar ryan hall y va corriendo con todo ahí atrás joffrey mutai becana daba viene joffrey quiplote chevrillot viene por ahí también el gran el gran motor el mosses mosop está también este patrick ibuti parece que es ibuti y bueno aquí está con el ganador de silla de ruedas vamos más adelante en este momento pasan la milla 12 se acerca al medio maratón se acerca la madre del medio maratón recuerden que el medio maratón son 13.1 millas y en este momento vemos a abraham fekele chercos este corredor que va en la parte posterior de mutai chercos era competidor contra diego borrego cuando eran juveniles amigos diego borrego de zacatecas y abraham chercos llegó hasta la final olímpica de los 5 mil metros en bellín 2008 va ibuti vamos bata de cetola va robert quiprono cherullos va becana daba a quien le conozco baje jebre mariam joffrey mutai y ahí va ryan hall en la parte posterior así resguardarse resguardarse un poco se está resguardando un poco cuando se acercan a la marca del medio maratón recordando el maratón de boston el más rápido de todos los tiempos amigos en 2011 cortesía de maratón tv y su amigo jose martínez me presumo amigos de que nadie tiene este vídeo solo su servidor y vean amigos ahí ryan hall iba diciéndole la gente griten más griten más vean cómo hace amigos ryan hall ahí arengando a la gente a que griten no los oigo les dice no los oigo y un griterío ensordecedor amigos un griterío ensordecedor cuando han pasado los 20 kilómetros vean cómo hace ryan hall adelante vamos griten aquí voy y bueno mandando el mensaje de que va en gran estado físico por el efecto de audiencia y se emocionó ryan hall rubén qué opinas pero opino que se dejó llevar por los gritos de la gente inclusive quería más esto que toca de mencionar es una verdad incontrovertible el efecto de audiencia con el efecto de audiencia este te puede traicionar en un momento determinado este quien fue esta corredora que hace cuatro o cinco años ganó el maratón de nueva york alex que él fue este es capaz de no 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 este quien de norteamericana la norteamericana así es quien será esta en 2017 no exactamente ella yo me acuerdo con una entrevista que le hicieron al final del maratón ella dijo que cuando corría la altura de la milla 17 que es la primera avenida pero perdón pero un paréntesis voy a voy a interrumpir tu tu comentario te lo continúas vean la comparación del 2009 2010 y 2011 como yo pasando los parciales de 5 kilómetros 14 47 14 17 14 41 14 50 es mucho más rápido sería el ambiente sería la emoción sería el viento bueno es algo importante a considerar adelante rubén con el efecto de audiencia de chalan flanagan el punto que se lan flanagan por ahí de la primera venida iba ganando y sabía que iba ganando la gente se dio cuenta los estadounidenses se dieron cuenta que iba ganando fíjate juan que dicen que hay niveles de son nivel de sonido que permiten en las discotecas de nueva york que no se debe pasar más arriba de 110 decibeles porque hace daño al oído bueno alguien me dio el ruido de la de las gentes porque eran 6 7 kilas de cada lado y el ruido de las porras superaban los 110 decibeles eso estimula la adrenalina y dijo flanagan dijo era tan fuerte el impulso que yo sentía que me frené deliberadamente dijo porque yo sé que si sigo corriendo y me dejo llevar por ese impulso me entró el trono y no ganó el maratón el efecto de audiencia juan que tocas de mencionar es definitivo en esto pero es increíble el efecto que tiene muy bien aquí estamos viendo a las damas en aquella ocasión cuando decidá vil en aquel entonces ahora se llama de cilindén iba contra charon y xerop y contra caroline hiller tratando de ganar estaban ellos ya a punto de llegar a las dos horas y bueno las damas iban en el caso de los hombres ya este yofri mutai había dado un jalón tremendo aquí la noticia es que una norteamericana una norteamericana iba al frente del maratón de boston algo que no pasaba hace muchos años y bueno la transmisión se centró en las damas por un rato más viendo aquí a la corredora de cilindén o de cidávida aquí está de cidávila había corrido cuarto en chicago 2010 y bueno corriendo excelentemente escenas y aquí a la izquierda ya iba yofri mutai en solitario ya había dejado ahí a a mosses moto mossov se acercaba a lo que era la marca del kilo 1 1 39 1 40 por ahí de la hora 40 vamos a ver si más adelante vemos las damas seguían batallando con todo y quería kill el xerop contra desidávila la última vez que una americana había ganado en ese momento era lisa wadenback en 1985 era noticia y en ese momento nuevamente desidávila daba un jalón para dejar a las keniatas ya era una historia tremenda ese día en el maratón de boston ya llevaban 2 11 bueno vamos a ver en este momento 2 15 las damas y en los hombres solamente era 2 la pelea entre dos entre mosses mossov así como también yofri mutai la pelea en los últimos llevan una hora 50 aproximadamente vamos a verlos aquí a la derecha las damas a la izquierda los hombres una hora 50 57 mossov contra yofri mutai y a la derecha kill el xerop contra desidávila la norteamericana ese día estuvo emocionantísimo recuerdo que ese día creo que no fui a trabajar me quedé a grabarlo el lunes porque es la única manera de hacerlo no me reporté enfermo creo en la universidad ese día me reporté enfermo porque no pedía quería perderme este maratón yofri mutai ahí contra mosses mossov big engine contra y vienen corriendo con todo de la velocidad tremenda por eso dicen que boston solamente son 21 millas y los últimos 5 millas los últimos 8 kilómetros son de bajada en las mujeres recuerden que cuando pasan ese ese subterráneo amigos o ese desnivel ese puente falta un kilómetro exactamente recuerden amigos cuando pasan ese puente falta un kilómetro llevan 2 19 40 y en ese momento charon xerop en segundo en primero caroline killell y en los hombres seguía el duelo vamos a ver qué pasó este maratón en la parte final amigos en la parte final y antes de entrar a lo que es a boys on street que es la parte final se queda charon xerop y está aquí el peleando y en ese momento la norteamericana no frente y en ese momento la kenyata caroline killell dice vámonos está rebasando a la norteamericana solamente falta dar vuelta a la izquierda en la boys on street para terminar enfrente la librería pública de boston ahí teníamos aquí le adelantándose a la norteamericana ahí estaba la vuelta a la izquierda en la boys on street y solamente faltaban como 600 son como 600 o 650 metros esa recta que parece interminable y en ese momento decidá y la cuenta que las mujeres habían salido antes que los hombres amigos y decidá y la poco a poco acercándose a estaba la cámara que estaba planteada en la meta planta plantada en la meta perdón dando un acercamiento y poco a poco veían que la norteamericana se acercaba se estaba acercando se estaba acercando se estaba acercando en cada zancada y parecía que íbamos a tener un final de película entre desi dávila o desi linden ahora contra caroline killell la kenyata y en este momento la norteamericana la alcanza faltando 400 metros y en ese momento la empieza a rebasar la gente no da crédito una norteamericana va a ganar el maratón de boston venía corriendo con todo ahí killell trata de regresar charon cherob se quedó en tercera posición aquí la pelea entre la kenyata killell que nuevamente retoma en la primera posición y está dejando ahí a esta competidora desi linden que se descorazona y baja el ritmo posiblemente echó todo en los últimos metros y se va rumbo a la meta caroline killell la kenyata se va a la meta y se deja en segunda posición a la corredora norteamericana desi dávila que tuvo que conformarse con la segunda posición por un momento parecía que desi dávila podría ganar el maratón de boston pero bueno la kenyata estuvo muy potente muy fuerte vean la distancia casi no era mucho killell ahí forzada contra todo ahí viene charon cherob pero bueno iba a ganar la kenyata en segundo la norteamericana y en tercero la kenyata charon cherob y bueno estuvo muy emocionante ese maratón todavía lo recuerdo ya hace ya rato amigos 12 años de ese maratón 2 22 31 2 22 32 y bueno en ese momento vean las banderas cómo se mueven amigos por lo del cuestión del viento pues si hubo viento y bueno llegaron muy cerca y estuvo a punto de ganar vean cómo cae desfallecida killell tuvo que forzarse al máximo para poder vencer a esta mujer a desi dávila ahora apellido con el apellido de su esposo de si linden en ese momento así que caroline killell 2 22 36 campeón del maratón de boston del año 2011 y nos íbamos con los hombres la historia se iba a escribir entre dos entre mosop y mutai excelente te acuerdas rubén de este maratón rubén muy bien juan muy bien y estoy tratando de recordar y tú tienes mejor dato que yo si mutai había ganado o después ganó el maratón de nueva york ganó 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 nueva york ese año en noviembre apenas estaba corriendo 2011 apenas estaba ganando este este maratón en este en abril en abril así que una 59 12 mosop en este momento a la izquierda y mutai a la derecha mosses mosop a la izquierda entrenado por el gran renato canova el italiano decían que era una potencia increíble de este mosses mosop que tenía un talento increíble le decían big engine porque dice que nunca se cansaba parece que tenía un corazón ven el puente donde falta un kilómetro van dos horas con 42 segundos por eso súmenle amigos súmenle ahí abajito de tres minutos para que vean el ritmo que llevaban así que pasando ese desnivel falta un kilómetro la gente no daba crédito con ese ritmo 200 53 se acercaban a la marca a la marca final estaba una vuelta a la derecha en este momento y más adelante darían vuelta a la izquierda para agarrar la bolson street y sería quien ganaría iban a destrozar el récord del maratón de boston nadie había corrido más rápido 205 nadie había corrido más rápido 205 y en ese momento llevan un ritmo para destrozar todos los registros sabidos y por haber del maratón de boston allá en el año 2011 y en este momento mosop se adelanta pero joffrey mutai lo empareja están uno a uno codo a codo zancada zancada y en este momento vuelta a la izquierda agarran la bolson street y los últimos 600 metros aproximadamente de recta quien ganaría mutai contra mosop la el gran motor a la izquierda contra joffrey mutai a la derecha están viendo escenas únicas amigos no van a encontrar este vídeo en la red ni en youtube más que solamente aquí en el canal de juan gosé martínez maratón tv que he grabado estos vídeos de hace más de 40 años y bueno vean aquí los mejores tiempos los tenía y espinoza tenía 2719 tenía 2715 en deti 2714 y 2552 robert quiprono chero y jod eran los tiempos más rápido que se habían corrido ya platicaremos alrededor de andrés espinoza y en este momento en la parte final empieza el remate final de joffrey joffrey mutai empieza a acelerar este mosop no puede mosop no puede vean los tenis que trae mutai preguntan qué tenis son los aidas los adicero los verdes son los adicero joffrey mutai corriendo con todo vean la tremenda velocidad vean el cronómetro abajo amigos 2236 cuando yo lo vi en ese momento en vivo dije está mal no puede ser va demasiado rápido porque en aquel entonces recuerden que el récord mundial recuerden amigos en su momento todavía en 2011 era creo que el 2 este 20358 bueno en este momento aquí estaba llegando joffrey mutai llegando a la meta y en este momento llegando en 2 0 3 0 1 2 0 3 0 1 el cual sigue siendo el récord del recorrido y llega por ahí también en segundo lugar mos es mosop así que mutai amigos increíble andaba en gran estado físico repetiría ganando nueva york y el siguiente año ganaría nuevamente nueva york para mí mutai del 2011 y 2002 es el equivalente al quipchoge de ahora entonces bueno excelente es el tiempo que debe de romper quipchoge el 2 0 3 0 1 yo me atrevo a decir amigos que para que rompa el récord va a ser algo difícil más no imposible adelante rubén si yo estoy de acuerdo totalmente con eso si yo pusieran una balanza que es más importante para quipchoge ganar el maratón o romper el récord suponiendo que tuviera que separarlos no dudo que su objetivo tiene que ser ganar el maratón este falta ver el clima juan yo insisto que el clima no tiene palabra tú ya lo dijiste así es en tercera posición venía jebre jebre mariam el etíope y en cuarto venía ryan hall ryan hall iba a ser un tiempazo iba a ser 2 0 4 imagínense 2 0 4 en 2011 amigos increíble jebre mariam que había ganado nueva york en el año que fue en 2010 había ganado en 2010 con 2 0 8 17 estaba llegando en tercero ryan hall cerrando con todo tratando de alcanzar el etíope y el cronómetro marcaba que podía correr 2 0 4 ryan hall a pesar de que se desgastó corriendo al frente de la competencia muchos kilómetros venía ryan hall cerrando con todo al final de cuenta dijo dirán lo que dirán de que fue de bajada que hubo viento dirán lo que dirán dice pero yo soy maratonista de 2 0 4 dijo ryan hall al final está llegando jebre mariam es el de las mujeres el de los hombres está del lado izquierdo no se ve es el de las mujeres el cronómetro y llegando ahí en 2 0 4 ryan hall feliz contento porque había es un tiempazo récord americano bueno aunque ya sabemos que al final de cuenta y lo está abrazando sarah hall su esposa con el número 3 ryan hall un tiempazo un tiempazo de ryan hall corriendo 2 0 4 y fracción el mejor norteamericano sigue siendo la mejor marca de un norteamericano en todas las condiciones permitidas o todas las condiciones posibles y bueno corrió de manera excelente ryan hall en esa ocasión 2 11 pero las palabras y los desplegados las primeras planas se las llevó este hombre joffrey mutai corriendo 2 0 3 0 1 y es el tiempo que quiere vencer el youth kipchoge el próximo lunes amigos el tiempo que quiere vencer kipchoge el próximo lunes 2 0 3 0 1 la gente dice si va a poder otra gente dice no va a poder ustedes qué opinan amigos puede o no puede aquí está entrevistando a ryan hall y bueno esa fue la historia amigos del maratón de boston del año 2011 escenas exclusivas de su amigo jose martínez no están en ningún lado más que aquí amigos adelante rubén fíjate juan continuando con el comentario este maratón de boston fue diseñado le voy a decir así a imagen y semejanza del primer maratón olímpico y ese primer maratón olímpico fue corrido así porque trató de reflejar lo que supuestamente en la leyenda fue la carrera de como se llama de la primera carrera espiridón espiridón luis bueno esa la ganó espiridón luis sí sí exactamente espiridón luis fue lo que fue el que le ganó realmente este maratón tiene este trayecto de punta a punta porque refleja lo que fue el maratón original olímpico por eso es así hace unos 45 años alguien tenía la intención de cambiar el trayecto porque decían este no pues este nunca se va a romper el récord mundial pero el consenso mundial fue que este maratón así nació juan y así lo quiere la gente y qué bueno que sí se quede realmente este yo yo lo que digo es esto fíjate nomás el primer maratón olímpico fue diseñado de acuerdo a lo que fue supuestamente el trayecto que corrió a filipides así es se supone que filipides corrió de esa manera y ese trayecto fue tratado de ser reflejado en el primer maratón olímpico y el maratón de londres pero el maratón de boston trata de reflejar lo que fue el maratón entonces en un cierto sentido cuando alguien corre el maratón de boston lo que está haciendo es que está reviviendo la seña de filipides juan fíjate que hay una conexión muy interesante que yo lo platicaba con gente así de corredores de hueso colorado y al correr el maratón de boston con todas las limitaciones que te pone porque no cualquiera puede ir a correr tienes que calificar y todo lo demás en realidad estás reviviendo decía yo en alguna nota que alguna vez estás corriendo tras los pasos de filipides que se me hace muy interesante que no lo tiene ningún otro maratón en el mundo así es bueno ya estamos en la recta final de este programa especial no sé cuánto tiempo llevamos no he visto cuánto tiempo llevamos pero bueno si alguien nos diga cuánto quieras empezamos a las cinco llevamos una hora 38 podemos platicar mucho rato aquí pero bueno ya vamos a terminar estamos en la recta final vamos a ver antes de entrar las conclusiones de rubén la conclusión mía vamos a ver la opinión de la gente creen que quipchoge pueda romper el 2 0 1 perdón 2 0 3 0 1 que tiene en ese recorrido y ofri mutai vamos a ver qué comenta la gente vengan los comentarios amigos bueno chapitos ahora dice saludos de la cañada oaxaqueña dice que más que más tenemos por ahí tenemos por ahí este si hay alguien que lo pueda pasar porque van a romper el récord del recorrido si hay alguien que lo pueda hacer es él porque puede romper el récord del recorrido dice elvin contreras muy bien aquí más tenemos por ahí tenemos ahí florio horto vázquez y le gustó maratón tv 3 mientras la maratón de boston en vivo no amigos dice una joya de programa profe gracias gracias yo qué bueno que les gustó este no amigos no puedo pasar el maratón bueno si puedo pero no debo amigos no pues no debo porque me van a castigar otra vez a mí ya no quiero castigos recuerden amigos que el maratón de boston va a ser nuevamente transmitido amigos va a ser transmitido por estar déjenme lo cambio aquí rápidamente de posición para no quitar a rubén aquí lo cambiamos bueno el maratón de boston va a ser transmitido por star plus el lunes 17 de abril a las 10 de la mañana de argentina 9 de la mañana de chicago 8 de colombia perú a las 7 de méxico por estar plus así de buena transmisión de rotterdam amigos transmisión de rotterdam va a ser hoy a la 1 50 bueno perdón en la madrugada dentro de unas horas madrugada del domingo a la 1 50 amigos a la 1 50 de la mañana va a empezar el maratón de rotterdam también por estar plus yo no puedo transmitir ninguno de los dos amigos hay que esperar algunos señales por ahí libres para que lo puedan ver porque yo ya no quiero de veras castigos amigos tengo muchísimos castigos y bueno ya no quiero más castigos así que vamos a ir dando la entrada a más comentarios porque ya rubén y yo vamos a dar nuestras conclusiones le gustó el programa a juan monsalvo gracias amigos no profe no lo pase lo platicamos en su programa el martes dice jorge villaseñor bueno miguel aguilar dice excelente gracias por la información y por el análisis dice miguel alemán tenemos ya 300 ya bajó de 400 los conectados bueno que si nos extendimos floriberto vázquez dice programón saludos de oaxaca si las condiciones físicas de que son similares a mutay es posible que rompa el récord gran programa le gustó a miguel aguilar hoy no voy a dormir voy a ver al muñeco dice nava armando raxo saló dice veremos qué sorpresa nos da santana ya estaremos viéndolo amigos la mentalidad de quipchoge es si alguien ya lo hizo yo puedo hacerlo dice chuy hernández saludos del estado de méxico y si va a poder porque este ser humano es muy meticuloso y todo su entrenamiento lo hace de manera ordenada dice roberto rosales dice saludos del estado de méxico y si va a poder gracias profe gran programa dice luis carlos munar díaz excelente programa dice joel morales le gustó y gracias por ser en sábado amigos sin previo aviso más que en la mañana junté todo el material y dije vamos a transmitir algo porque hay mucha expectación de boston le llamé a rubén nos pusimos de acuerdo y aquí estamos para ustedes amigos adelante rubén tu comentario juan un par de comentarios este va a ser muy importante lo que ocurra con el maratón con la ser muy importante lo que ocurre con la femenil yo creo que hay que verlo todo completo no desmerece nada creo que si vale la pena punto número uno y punto número dos juan no lo puedes transmitir en vivo estoy de acuerdo pero yo creo que hay un valor agregado muy importante a que lo presentes más delante porque en un cierto sentido lo que tú haces juan es editorializar lo que pasó en la competencia en cierto sentido estás pudiendo dar una explicación de cómo y por qué está pasando lo que está pasando yo invito a quienes están viendo esto que pasen la voz el comentario la transmisión que pueda hacer con josé martínez y le voy a decir así editorializada lo que pasó va a ser muy rica y muy interesante es vaya es volver a vivir el maratón no se lo pierda no se pierdan a juan jose no sé cuándo lo vas a pasar seguramente el martes el martes muy bueno el martes daremos el resumen amigos no lo puedo pasar en vivo pero creo que así puedo pasar un resumen y estamos listos ya con las grabadoras todo listo y bueno vamos a ver dice gran análisis del ingeniero y de usted profe ojalá que siempre hagan vivos previos del maratón importante gracias que nos gustaría amigos bueno dice este dice raxosa que le gustó el análisis del maratón gracias profe excelente programa saludos desde atlanta georgia eeuu de norteamérica buenas tardes profe buen programa dice juan manuel casillas el clima de boston 10 grados centígrados mañana a las 7 de la mañana y a las 8 dice mac runner saludos para el profesor rubén excelente análisis de los dos estará frío en boston dice serafín frutos dice por ahí yomaira sánchez después de 10 kilómetros me estoy reportando aquí daniel lizarde dice excelente programa y el análisis desde puerto rico mandan saludos profe es posible que gane quipchoge pero que supere la marca de mutay está complicado digo no yo también pienso así yo también pienso así rafael botello jiménez manda saludos daniel lizardi manda saludos excelente mancuerna le gusta que fue muy constructiva en todos los sentidos gracias rubén tus conclusiones rubén mientras seguimos viendo aquí los comentarios bueno me adelanté a decirlo no se pierdan la transmisión que va a ser juan josé martínez el martes va a valer la pena es volver a vivir todo esto yo sí creo que tanto la baronil con quipchoge como la femenil con su nivel competitivo tan alto son maratones que van a ser históricos juan desde ahora lo puedo decir histórico realmente ojalá que no llueva porque la lluvia si puede desmerecer por lo mojado del pavimento pero si se cumple el pronóstico que acabas de anunciar bueno va a ser un espectáculo que nadie se quiere perder y muchas gracias por la invitación estar contigo aquí bueno ya nos vamos amigos y mi conclusión es no se pierdan el maratón a mí no me gusta predecir me gusta esperar me gusta ver me gusta analizarlo después de qué pasó entonces amigos es una expectativa ver a un extraterrestre con quipchoge correr boston no se ve todos los días y bueno amigos hay que disfrutar esa tremenda transmisión gracias a toda la gente que se conectó prometo leer los comentarios amigos de toda la gente que estuvo escribiendo por ahí y bueno vamos a ver cómo cómo se da esto recuerden amigos rápidamente solamente el maratón de roterán dentro de unas horas a la una cincuenta de la mañana del domingo dentro de unas horas hay que verlo por estar santana ya para la gente que no se conectó hablamos de roterán y santana al inicio del programa ahorita que se acabe regresa en el programa y vean el inicio platicamos de santana las posibilidades lo que comentó rubén romero con base a los récords personales que tiene 10 mil metros que proyecta y bueno ya vamos a hablar de los pacers que están designados en roterán véanlo por favor al inicio y hablamos y mi conclusión es amigos disfruten el maratón disfrútenlo es algo increíble tenemos un fin de semana excepcional y nos vemos el próximo martes en martes de fondo de maratón tv les saludos amigo jose martínez le dice hasta la próxima nos vemos amigos nos vemos gracias por conectarse hasta luego amigos y y y y y y Gracias.